A magic time of mystery No fear in your heart Hell's your despair De PortAventura De PortAventura De PortAventura Hell of a weird Muy buenas portaventureros y bienvenidos a un nuevo video de Universo PortAventura De nuevo estamos otra vez por aquí por el parque ya que tal y como os dije hace unos días en el video del inicio de la temporada de este año de Halloween hoy voy a hacer el top 6 de los pasajes que tenemos esta temporada aquí en PortAventura así que bueno, dentro video Y ahora estamos frente a Truco Trato es el primero que voy a poner ya que este no lo voy a incluir dentro del top 6 ya que más que un pasaje del terror lo consideraría una animación infantil como puede ser por ejemplo el bosque encantado así que no se puede comparar con los demás porque no es ese tipo de pasaje pero a pesar de ello está está muy bien tematiciado y creo que para los más pequeños puede gustarle bastante y puede ser un rato muy divertido entrar dentro de este pasaje Primero vamos a empezar por Apocalpisis Maya y lo vamos a poner en el puesto número 5 ya que yo por ejemplo que entré en el año que se inauguró que fue en el 2018 he notado poco a poco como año tras año se han ido recortando los actores hasta por ejemplo este año a ver tramos en los que igual pasa un minuto en que no te encuentras con un actor también sumaría que este pasaje se hace durante el día y creo que le resta bastante ya que se ve mucha luz a pesar de que cuando entras adentro del templo del fuego pero por la parte exterior hay mucha luz y creo que una buena forma de incrementar el nivel de terror en este pasaje sería que se realizase por la noche o cuando está empezando a atardecer como ahora mismo así que debido a ello lo pondremos en el puesto número 5 Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que el nivel de terror estaría prácticamente igualado con Hot Rock in Texas, creo que el nivel de la tematización me gusta bastante más este, ya que es mucho más bonito visualmente ver este pasaje por dentro que Hot Rock in Texas, a pesar de que, como ya os digo, el nivel del terror prácticamente podríamos igualarlo al mismo nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el top 2 de los pasajes tendríamos a Wreck Experience Ya que a mí me parece que es uno de los mejores pasajes que tiene PortAventura Ya que bueno, pues la temadeación ya solo de la película de Wreck está bastante bien A pesar de que a lo largo de todos los años que se ha estado realizando Se han perdido algunos personajes como podía ser la reportera, el cámara Y otros personajes que se pueden reconocer de la película real de la saga Wreck Así que bueno, también creo que uno de los elementos que hace Que dé un poco de más miedo que otros Es que al estar cerrado es completamente a oscuras Y creo que eso puede incrementar un poco el nivel de la intensidad del pasaje Time for you to know This is the night of Halloween A magic time of mystery No fear in your heart Cause you're at the start of The PortAventura Y finalmente para los que ya hayáis hecho cuenta Seguramente ya sabréis que solo falta un pasaje Por lo tanto en el top 1 ponemos a la isla maldita Ya que creo que más o menos la mayoría de la gente también Creo que sabréis que es el más fuerte de todos los de PortAventura Ya que es el que más terror tiene Y además es el de más duración Ya que tiene más o menos entre 15 y 20 minutos de duración No fear in your heart Cause you're at the start of PortAventura No fear in your heart No fear in your heart Cause you're at the start of Y bueno también deciros que para los que no lo sepáis Todos los pasajes de PortAventura Excepto del de Truco Trato Que es el infantil que hemos visto al principio Todos los demás son a base de un suplemento de pago Aparte de la entrada del parque También deciros que si la compráis por la web Os sale de una forma más económica Que comprándolas en las propias taquillas que hay Justo a la entrada de los pasajes También deciros una cosa que me enteré el otro día Cuando la fui a comprar Es que los que la hayáis comprado por internet No os darán el imán de recuerdo Que os dan a la entrada de cada pasaje Para verificar que habéis entrado Y según lo que me dijeron Esa es la diferencia de precio Y ahí está el que os den el imán de recuerdo O no nos lo den Además también nos darán la pulsera que hay Los que llevan los pasajes Del passport van con una pulsera Y los que la llevéis por la web Simplemente tendréis que enseñar El QR que te llevaréis en el móvil Que os mandarán a vuestro correo electrónico Y simplemente tendréis que enseñarlo A la entrada del pasaje Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado no olvidéis De darle like Suscribiros al canal Y activar la campanita Para que os llegue Todas las notificaciones De los vídeos nuevos que subamos También deciros que si queréis Estar informados Al minuto de todas las novedades Información que salga nueva Sobre PortAventura World No olvidéis seguirnos En nuestras redes sociales Como puede ser por ejemplo Instagram Ya que ahí estaréis informados Al minuto de todas las novedades Así que bueno Muchas gracias a todos Esto ha sido Universo PortAventura Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo ¡Hasta otra!